La vida nos fue dada hace mil millones de años Empezamos mal, en realidad no se a que ella se refiere ya que el primero mío surgió hace más de 3 millones de años Y si es sobre la vida en la tierra, entonces hablaríamos de más de 3 mil millones de años Y creo que es bastante obvio que se descarta la existencia de Dios para esta película Aparentemente estamos en Taiwán, donde un sujeto quiere que Lucy lleve el maletín a donde un taiwanés chino-japonés Ella se anima a encontrarse con él, pero no a llevar el maletín, la esposa al portafolio El caso es que le están pagando mil dólares para que le entregue el maletín, que según él, solo tiene papeles Dice que es la tercera vez que va al hotel a entregar el portafolio en esa semana La convence y ella entra, le dice al chico de recesión que viene a ver el taiwanés chino-japonés El tipo lo llama y le dice que espere Baja los matones asiáticos genéricos, se despachan al que no tengo idea de cómo se llama En plena calle, con cámaras, a luz del día y con cientos de testigos No sé cómo funcionan las cosas en Taiwán, pero un descocotamiento con esas características se ve muy irreal ¿Por qué no lo llevaron a un lugar solitario? Y si había hecho ese trabajo muchas veces antes, en el mismo hotel ¿Por qué carajos se lo lamben? ¿Por qué no lo despacharon con el primer encargo? ¿Por qué simplemente no lo dejan de llamar y ya? Aunque ¿Quién soy yo para decirle cómo hacer las cosas a la mafia taiwanesa? La vaina es que el amarillo, ojos de raya, miembro enano, come perros Tiene tan controlado el lugar Que la ambia a plena luz del día, con miles de testigos y ni un policía aparece Sientan sobre una silla Mientras ella asustada repite que no sabe nada, que no hizo nada, que la dejen ir Que este papel pudo acabar con su carrera, bla 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 Sale el tipo después de cortar una extremidad o descuartizar uno Él no habla inglés y ella no habla chino mandarín La mira como bicho raro porque así miran los malos Y para estos disque mafiosos que se limpian la sangre con agua Las manos de un verdadero verdugo se limpian con whisky de más de 500 dólares la botella Aquí dice algo gracioso Si no tiene la llave, no tiene que cortarme la mano, solo corte la cadena, ¿ok? Pero será tonta ¿Qué clase de mafioso anda cortando cadenas? Este se limpia las manos con Brandy El culo con billetes de 100 dólares Y la nariz compañero Sarmani No te cortará la mano, te arrancará el brazo completo Le ponen un traductor para que ella diga lo mismo que ha dicho hasta el momento Que no le haga daño, que no sabe nada, que no sabe que hay en el portafolio Que la deje ir, que le abrió un super a Jordan Que solo hizo este papel por dinero El Takataka le explica que no confía en el tipo que se la envió hace unos minutos El mismo en el que confió las dos veces anteriores en la que fue a llevarle el mismo maletín Sale de la habitación Por si hay un explosivo en la valija Pero que le hace pensar al que ahí estará seguro Le da la clave para que ella abra el maletín y lo hace El Takataka le pregunta que ve Le dice que hay bolsas de plástico con un polvo azul dentro Parece que ni el mismo mafioso sabía que le traería la misma vaina que ella le ha llevado tres veces en esa semana Trae una especie de toxicómano para probar la mercancía Aparentemente se le monta el mismo diablo Supongo que eso significa que está bueno o que es pura A lo que equivalga a eso en lenguaje drogadístico El verdugo se da cuenta que es de buena calidad Y le mete un tiro en la cabeza ¿Por qué? Quién sabe En esta película revientan a gente que probablemente necesitarán más adelante El Takataka le ofrece trabajo Pero vemos que todos los que trabajan para él terminan despachados Sin razón alguna Así que ni hablar del clima laboral Está Morgan hablando de... Él habla de que la humanidad solo usa el 10% de su capacidad cerebral En la actualidad se ha comprobado de acuerdo a investigaciones en neurología Que la humanidad usa casi el 100% de su capacidad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad Muestran varias imágenes afirmando que si hicimos eso con el 10% con el 100 sería aún más La cosa es que hicimos eso en miles de años, no en dos días Disculpe señor, pero ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Sí ¿Sí? 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 Ella se levanta y se da cuenta que le sacaron los intestinos, un riñón, el pulmón derecho y el hígado Pero sigue viva porque los órganos que le quedaron empezaron a hacer la función de los faltantes Y en serio solo le metieron el polvito azul en la cavidad abdominal para usarla como mula Le da un enfoque a los materiales que usaron para destaparla Por si acaso las vendas y la sangre no lo dejan claro La visten y la llevan donde el amarillo Aparece el que aparentemente le hizo la cirugía Le deja claro que no le sacaron ningún órgano y que le pusieron el polvo azul Traen a las demás mulas y el doctor o quien carajos es este amanerado le explica lo del mulataje Aquí otra vez Morgan en su bla 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 El pasar por el tiempo también parece ser el único y real propósito de las células de nuestro cuerpo Para lograr esa meta la masa de las células que forman a las lombrices y a los humanos La llevan no sé dónde con unos coreanos ninja Uno trata de aprovecharse de ella, de aplicarle despopulador, echarle la carne al taco Rellenar el pavo, hacerle el salto del tigre, meter el camarón a la olla, mojar la brocha, apuñalarla No sé si quedó claro, seré más explícito La cosa es que ella le quita la mano con un movimiento de cuerpo Y esto al japonés coreano ninja no le agrada y comienza a golpearla Es tan profesional que la patea justo donde ella lleva la mercancía Pudiendo golpearla en cualquier otro lugar Bro, métele par de pata en la cara El caso es que su amigo se lo lleva Ellos tienen una especie de celda y no queda claro si ellos son quienes sacarán el producto O si ella aún ni siquiera sale del país Los golpes le abrieron la herida La mercancía se abre dentro de su estómago Y en vez de matarla, que sería lo más lógico y coherente Veremos cómo le da superpoderes ¿Quiere alguien explicarme por qué sus ojos se ponen azules? Se le monta el mimo diablo ¡Esta perra está loca! ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Pero qué ha pasado? Según la película, ella puede usar el 20% de su capacidad cefálica Después de la paliza despierta y sus ojos cambian sin ninguna razón El caso es que se siente esperada a sus captores Entra otro con intención de aprovecharse de ella Pero con fuerza sobrehumana lo manda a volar Porque la inteligencia le desarrolló musculatura del levantador de pesas El caso es que toma un arma y sale de la celda Acaba con todos los secuaces Lo raro es que ella no parecía tener ningún conocimiento sobre pistolas Pero aparentemente, si eres listo, el conocimiento aparece de la nada Al parecer, las patadas en el estómago le abrieron el apetito En este momento se da cuenta que tiene un disparo Pero no teman Se saca la bala con los dedos No le duele Obvio, el dolor es para los brutos Ella se va ¿Recuerdan dónde le dispararon? Pues de ese mismo lado se puso el bull No le da la suficiente inteligencia como para no lastimarse la herida No me queda claro el por qué del disparo al taxista Solo le pregunta si sabe inglés Y él le dice que no Se va y el tipo la mira raro con toda la razón del mundo Es decir, acaba de matar a alguien por no saber inglés Aquí empieza a escuchar a las personas hablando La lleva al hospital Le dice al del taxi que espere ahí Entra al lugar pero a pesar del silenciador Anda con el arma en la mano Si no quiere llamar la atención Que supongo para eso el silenciador ¿Por qué no ocultas el arma? Ya es una profesional de la medicina sin leer nunca un libro ¿Es adivina? Aparentemente sí La vaina es que se da cuenta que el tipo no saldrá vivo de la operación Y le dispara Les dice que le saquen la merca del estómago Llama a su mamá y le explica Mamá, puedo sentirlo todo Todo es de todos los dedos del doctor dentro de tu estómago Al parecer Ya que no haces ningún gesto de dolor Le explica qué es la sustancia Sale del hospital Ella va donde el taiwanés chino-japonés mafioso maloso Que se está haciendo un tatuaje Como ella ve detrás de las puertas Le dispara a los asiáticos Sin necesidad de verlos El caso es que llega hasta donde él Ella le clava ambas manos como un cristo Y empieza a decirle un grupo de pendejadas que él no entiende Le pone las manos en la cabeza Y puede saber todo lo que él vivió De esa forma averigua dónde están los demás Que como ella fueron usados de mula Lucy quiere toda la sustancia Aquí daré tres razones Despachar al mafioso para que no la persiga Lambérselo para que no encuentre a sus familiares Y se los despache Lambérselo porque le abrió el estómago Porque casi la despopó La mató al conocido Y amenazó la integridad física de personas inocentes Pues a ella le chupa un huevo Mi razón es la lógica El sentido común y el razonamiento Y lo más interesante de todo Es que ella en los últimos 40 minutos Lleva más de 20 muertos Algunos los eliminó sin razón aparente Pero el mafioso lo deja vivo ¿Qué porcentaje de su intelecto me dices que está usando? Ella llega a la casa de la amiga Que también es su casa Aquí con sus poderes de ecógrafo Se da cuenta que tiene un problema de salud Mientras su amiga habla de ¿A quién diablos le importa? Ella busca información en la computadora Pero antes Sabía sobre operaciones, armas y medicina Sin investigar Ahora no puede con el poder de su mente Acceder a esa información Consigue información de Morgan Que vio hablando del intelecto Y usar su porcentaje de capacidad Lo llama y le dice que ya ha leído todo su trabajo Ahora se proyecta en la pantalla Porque es una antena El caso es que le dice que leyó su investigación Y quiere verlo Ella le dice que gracias al CPH sintético Puede usar el 28% de su capacidad Demuestra que es capaz de controlar la computadora Teléfono y celular Por alguna razón dice que le quedan 24 horas Aunque aparentemente está bien Se pensaría que a alguien que le quedan 24 horas de vida Se le notaría algo Ella le comenta que no sabe ¿Qué hacer con la información que está obteniendo? Y él le dice que la comparta ¿Por qué ella le hace caso a un ser intelectualmente inferior a ella? Ella se despide diciendo que lo verá en 12 horas Antes de irse le dejo una receta a su amiga Y le dice que los riñones y el hígado no están funcionando bien Reventaron a este tipo comenzando la película Y no lo supo nadie Pero todos saben que ella entró armada a un hospital Lucy se cambia el cabello con sus poderes mágicos Y se pone unos lentes Y es suficiente para burlar a agentes, cámaras, perros y demás Aquí habla con este agente para delatar a las mulas Y de esa forma le atrapan la mercancía Y se la reúna en un solo lugar Sabe hasta la posición del policía Y lo que lo rodea sin verlo Y está usando el 30% de su capacidad Incluso demanda fotos de ellos por la PC Solo usando su mente Atrapan a las tres mulas El policía va con los demás al encuentro de los infelices Aparentemente Lucy está en la matriz comunicándose con Morfeo Porque si no es así No sé qué diablos hace Llega el 40% Se le cae una muela Ahora se empieza a volver polvo Sí, polvo Y ahora a derretir Empieza a comer la sustancia Hasta ese punto nadie jamás comió esa mierda Porque parece que lo único que da esos poderes es comerla en vez de inhalarla Comienza a componerse Parece como si fuera el clásico ejemplo de la abstinencia Que tiene cualquier ser humano al dejar de consumir polvo azul Pero se termina descomponiendo Por otro lado el policía tiene la identificación de Lucy Supongo que en el avión encontraron la sustancia Y como la única jefatura que existe es la del policía Lo llamaron a él Despierta en un hospital con todas sus partes Brazos, piernas, cabeza Debe quedar claro que antes del corte de cámara fue hasta la última escena En el 50% Una enfermera va a decirle a los polis que ella despertó Y ellos la ven al salir En este momento demuestra tener poder suficiente para desmayarlos a todos También le saca las balas a la pistola Le pregunta que si tiene los paquetes Lucy va por la mierda azul Pero también el taiwanes chino-japonés y sus ninjas Aquí ve las líneas telefónicas, las llamadas en curso Y por alguna razón necesita mover las manos para ordenarlas ¿Acaso no debería hacer eso con el poder de su mente? Las líneas no son entes físicos Entonces ¿Por qué carajos usa las manos? Si ella intercepta la llamada del mafioso Y sabe que él planea ir por la mercancía ¿Por qué simplemente no le controla la mente o lo elimina? Ya que demostró que puede hacer eso y más sin tocarlo Planean sacarle la mierda a las mulas ahí mismo Los secuaces entran sin encontrar un solo policía en la puerta Cagan a tiros a todos y le sacan la mierda azul del estómago Va en sentido contrario todo el camino Quién sabe por qué Ya que lo único que está consiguiendo con eso Es provocar accidentes Él le dice Oye, mejor tarde que muerto Y ella le contesta No morimos en realidad Ella se lambe unos policías que solo hacen su trabajo para que no los persigan Pero ¿Por qué simplemente no los controlas para que no lo hagan y ya? Les voy a avisar que no nos persigan No te molestes ¡Esta perra está loca! Era necesario lamberselos Si ella lleva este rastro de asesinatos sin sentidos No quiero imaginar lo que les hará a los malos cuando llegue al hospital Los desintegrará Los romperá en pedacitos Se los comerá vivos Uff Ella llega al hospital Se puso buena la vaina Entra este policía donde los mafiosos que ya casi han sacado toda la sustancia Igual no sirve de mucho se lo lamben enseguida Una de las mulas intenta escapar pero se lo despachan Aquí llega Lucy Se prendió esta mierda coño Ella le pide el maletín al asiático y él se ríe No imagina que lo descuartizaran Ella está al 60% Hace una especie de pared invisible para que nadie escape Se viene el desmembramiento Les quita las armas Se viene lo bueno Los pobres infelices sin pistola se ven obligados a pelear con los puños Pelear no Ser amasacrados Amasa ¿Qué demonios? ¿Qué se supone que significa esto? Los malos asesinos que no tienen piedad están... Volando Disculpa que interrumpa el video acá eh Pero alguien me puede explicar qué mierda es esto Pero si hace unos minutos ella asesinó policías y civiles que solo hacían su trabajo Para llevar comida a sus casas ¿Qué carajo? Acaba de matar un policía honrado y una mula Por lo menos mata a ese Le saca la última funda al que se la enviaron los matones Que a juzgar por como la atraparon a ella Era solo un pobre infeliz que engañaron El policía no sabe para qué quiere seguir con él Si ella puede sola y pasa la mayor parte del tiempo en su propio mundo Ella le dice que lo necesita como recuerdo ¿Recuerdo de qué? Conoce a ese tipo hace como unos 20 minutos Recuerdo de esos 20 minutos Recuerdo del amor Y está enamorada en solo 20 minutos Si apenas han intercambiado como 3 oraciones El caso es que se va con el maletín y sin tocarle un solo dedo a ninguno de los asesinos Pobre gente que ella reventó sin ningún motivo Habla con Morgan que está en la universidad con varios colegas Llega antes de que él cuelgue el teléfono Él le trata de presentar a los compañeros Entonces le explica que Lucy está usando más del 60% de su cerebro El secuaz que Lucy dejó vivo A pesar de que mató mucha, pero mucha, pero mucha gente Aunque no tanto como ella Le cuenta al amarillo lo que pasó en el hospital Ella le dice que el tipo viene por ella Pero si ella lo sabe ¿Por qué no se lo quita al medio? ¿Por qué en este momento no lo hace? ¿Encuentra más útil decirle al policía que defiende el lugar? ¿En serio? La policía pasa justo por donde los mafiosos sacan sus armas y las cargan A pelados del día y enfrente de ellos y nada pasa Parece que ellos tienen poderes de invisibilidad Y el que escribió esto de invisibilidad Aquí la asesina de inocentes muestra trucos con la mano Llega a los malos mientras ella sigue con lo suyo Se lamen más gente por culpa de Lucy ¿Qué personaje más desagradable? El policía le dice que no podrán detenerlos por mucho tiempo Ella dice que su momento ha llegado y se prepara para darse una ultra mega sobredosis Con el objetivo de llegar al 100% de su capacidad Morgan le dice que si tanta cantidad no le quitará la vida Algo que me parece totalmente estúpido y sin ningún sentido Ella no está por encima de la materia Ha demostrado que puede crearla y alterarla ¿Cómo puede ella morir? ¿Ningún componente puede dañarla si estás por encima de la materia? Ahora se contradice y le dice que no están listos para tanto conocimiento Cuando al principio de la película le dijo que lo debía compartir Los malos se acercan ejecutando a todos Los policías lo esperan afuera del área donde está Lucy ¿Cómo hicieron los agentes para llegar antes que los mafiosos? ¿Cómo hizo el policía para llevar esos efectivos ahí a proteger a Lucy? No tengo la menor idea Tengo morroide Y la escena de acción se pone mucho más interesante Cuando dejan de dispararse entre ellos y comienzan a tirotear la estatua Mientras Lucy se da la elevada de su vida Ella se empieza Ni siquiera voy a tratar de explicarlo ¿Qué pasa cuando una película está escrita y dirigida completamente por la cocaína? Le lanzan un bazucazo Y esto la arroja a otra dimensión A otro país Afuera del recinto Ni idea El caso es que va a varios lugares en el tiempo Retrocede el tiempo Aunque ella no ha salido de la habitación Por lo menos su cuerpo A pesar de que él puede disparar a esa distancia Se acerca de la forma más lenta posible Cuando dispara ya es tarde Porque ella desapareció Y por fin el policía hace lo que no hizo ella La sustancia negra se transforma en una memoria micro usb Kistons de 64 gigas Uno pensaría que es de 128 Pero es de 64 El agente pregunta por la rubia Y ella le manda un mensaje por el celular Y le dice que está en todos lados Según esta película Si una persona llega al 100% de su capacidad de intelectual Se convierte en un dios Creo que ahora soy más idiota que antes de ver esta mierda 100% de su capacidad de intelectual se convierte en un dios Creo que ahora soy más idiota que antes de ver esta mía Ay Dios, aquí viene Ay, 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 ay Sí, estoy bien Me siento mejor De verdad es el mojón más grande que jamás alguien haya cagado Nunca